Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy no os traigo ni un tutorial, ni tips, simplemente quiero trasladaros mi experiencia o algunas lecciones que yo he aprendido y quiero que hagáis conmigo una reflexión. Hoy vamos a hablar de cómo superar una ruptura de la mejor manera posible. Cuando yo me hice mi canal de YouTube, es verdad que me sentía bien. La relación que yo había tenido ya hacía tiempo que se había terminado y me sentía bastante bien, pero algo dentro de mí seguía un poco tocado. Decidí tener en mi vida una nueva ilusión. Creo que a fin de cuentas es lo que te mueve día a día, tener siempre una ilusión en tu mente y luchar por conseguirla. Así que me hice un canal de YouTube con las expectativas de todos los días crear algo nuevo y poder ayudar a gente como tú o como algún familiar o amigo que quizás esté pasando por esta situación. Así que me creé mi canal de YouTube. Con eso lo intentaba distraerme, ver si subía en las visitas, ver si subía en los suscriptores. Simplemente era el motor de algo nuevo. Así que con este vídeo, de verdad, yo no soy psicóloga ni soy terapeuta especializada en parejas. Simplemente os doy experiencia. Y si con esto podéis pasar un rato de vuestro tiempo, mejor que mejor. Así que vamos a empezar. Creo que hay dos tipos de rupturas. Está la ruptura de aquellas parejas que, bueno, por ciertas circunstancias se les acaba el amor, como se suele decir. Y cada uno decide emprender su camino por separado. Normalmente estas parejas suelen ser en un futuro amigos, suelen mantener una relación, deciden que no es el momento para estar juntos o que su relación por separado pues va a ser mucho mejor. Pero luego están aquellas parejas que rompen su relación y uno de los dos o incluso los dos están completamente enamorados. ¿Qué pasa entonces? Supongo que todos hemos tenido alguna vez una relación adolescente o una relación más adulta. Pero creo que sea cual sea la etapa de tu vida, una ruptura siempre duele muchísimo. Y si no duele nada es que no había nada de amor. Mi caso sentía como que se me había muerto una parte de mi vida. Creo que todos hemos podido experimentar en mayor o menor grado este sentimiento. Parece que te han arrancado el corazón y solo tienes ganas de estar en tu cama metida. Yo en mi caso me autocastigaba poniéndome canciones de Camila y llorando. Todos los días necesitaba un ratito de llorar. Y el día que dejé de ponerme estas canciones y dejé de llorar dije... ¡Qué extraño! Me falta algo. No sé por qué, pero nos gusta machacarnos y regodearnos en nuestra propia miseria. Amigos, amigas, solo tenemos una vida. Supieses el tiempo que estáis perdiendo en autolamentaros y en machacaros vosotros mismos. No merece la pena. Por mucho amor que hayas existido, por muchos buenos momentos que haya habido, se acabó. Se ha cerrado un capítulo de tu vida y tienes que empezar a escribir otro. Es así, no empieces a pensar por qué me ha tocado a mí, soy un miserable, quema la suerte la mía. No. Todos hemos experimentado que nos han dejado o hemos dejado a alguna persona a la que queríamos. Pero si lo hemos hecho, nuestras razones hemos tenido. Y seguramente ahora es cuando empieza nuestro camino hacia la felicidad. Os recomiendo que, aunque sea muy difícil, veáis el lado positivo de esta ruptura. También os recomiendo que os quitéis la culpa de encima. Mira, la culpa es una sensación o un sentimiento que todos los días se levanta contigo y se acuesta contigo. Te controla. Acaba controlando todas tus emociones y no te deja vivir. Estás todo el rato pensando, ¿por qué hice esto? ¿Y por qué ese día le dije esto? ¿Y por qué ese día no le di un beso o no estuve más pendiente? Chicos, olvidaos de todo esto. Creo que cuando empecéis a sacar la culpa de vuestro día a día, vais a empezar a remontar un poquito más vuestra vida. Así que lo primero de todo es, fuera culpas. Otra cosa muy importante es que guardéis todos los recuerdos, por mucho dolor que tengáis o por mucho que os guste, volver a mirar las fotos una y otra vez. Yo, es que además yo hacía el completo. Me ponía las canciones de Camila y me ponía a ver fotos. Y a crear recuerdos y además a crear los recuerdos idílicamente. Como si hubiese sido lo más bonito que me hubiese pasado en la vida. ¡Basta! ¡Fuera dramas! Coged todas esas fotos, todos esos peluches, las rosas, mil historias que seguramente que os han regalado y metedlas en una caja. Y esa caja tiene que estar en lo más profundo de vuestro armario. Creedme que llegará el momento en el que hagáis una mudanza, abréis esa caja y esos recuerdos hasta os parezcan entrañables, pero no serán dolorosos. Normalmente cuando acabamos de terminar con una pareja, lo primero que hacemos es meternos en nuestra habitación, no querer saber nada de nadie, tratar mal a las personas que realmente nos quieren y nos intentan ayudar. Os sumergís en un mundo paralelo que no existe, que solo se basa en darte pena a ti mismo. Pensar en todas aquellas cosas que podrías haber hecho mejor para que la relación hubiese funcionado. Comienza de cero. Nunca sabes en qué momento de tu vida, cuando una relación se acaba, vas a poder conocer a alguien. Yo te estoy hablando de otra persona que llene tu corazón porque yo creo que cuando dejas una relación que ha sido intensa y comienzas otra al poco tiempo, creo que lo único que estás haciendo es tapar huecos de tu corazón y llenarlos con alguien simplemente para no sentirte solo. Todos hemos experimentado esa sensación de hábito. Creo que muchas parejas que tienen una relación completamente tóxica no se dejan por ese motivo, porque les asusta la soledad. Tenéis un hábito con una persona, tenéis una rutina, un día a día y solamente pensar que ya no vais a pasarlo con alguien, que vais a sentiros solos, que vais a tener que empezar a caminar de cero, os da pánico. Qued un poquito egoístas y empezar a pensar en vosotros. Ahora tenéis la oportunidad de mimaros vosotros mismos. Seguramente ahora es el momento de reconquistar amistades, de viajar, de estudiar, de ponerte a trabajar, de hacer mil cosas que anteriormente no has podido hacer porque las relaciones absorben mucho. Espero que también tengáis muy en cuenta que cuando terminas una relación hay varias etapas en el luto, por así decirlo. Cuando tú pierdes a una persona sientes como que se ha muerto para ti, como que te falta algo muy fuerte en tu vida y por ello al principio estás como en una euforia completa de estoy soltero, voy a salir, voy a divertirme, voy a hacer mil cosas. Vais a querer hacerlo todo en una semana y luego al mes va a ser cuando os va a dar el peor bajón de vuestra vida. Esto hay que pasarlo. Por eso en ese momento tenéis que ser fuertes. Debéis estar acompañados siempre de las personas que queréis, de vuestros amigos. Salid, divertíos, pero todo paso a paso. Por mucho que vosotros a la semana estéis riendos a carcajadas o estéis pasando un rato agradable y estéis súper divertidos con vuestros amigos, creo que debéis daros vuestro tiempo y a la semana no se ha superado, incluso al mes tampoco. Todo lleva un proceso. Por eso otro de mis consejos es que seáis pacientes y asumáis cada etapa que vais a vivir. Mucha gente termina una relación y sigue manteniendo contacto con la persona con la que lo acaba de dejar. Espero que seáis libres de hacer todo lo que vosotros queráis y llevar la situación como vosotros mejor penséis que la estáis llevando. En mi caso yo corté totalmente la comunicación porque no le veía sentido seguir día a día hablando con una persona. Y es lo que os digo, era un hábito. Yo todos los días hablaba con mi pareja, aunque fuese para discutir, siempre tenías un mensaje de él. Así que creo que es el primer paso para empezar de cero y empezar a planificarte un nuevo comienzo tú solo. Por ello, si puedes y quieres, corta totalmente la comunicación. Creo que cuando dejas una relación no es necesario comunicárselo a todo el mundo en el momento en el que pasa. Porque creo que eso es mantener un poco más viva tu melancolía. Date tu tiempo para comentárselo a tus amigos, para comentárselo a tus familiares. Seguramente hablar mucho del tema te va a producir más dolor, así que como te he dicho, intenta abadirte en otras conversaciones. Y por supuesto, deja de hacer las cosas que hacías antes con tu pareja. Deja de ir a los restaurantes que más os gustaban. Deja de ver las mismas películas que veías con él o con ella. No intentes llevar la relación fantasma, por así decirlo, paralelamente. Nadie se muere por amor. Aunque pienses que tu pareja era la única que te iba a querer, la única que te iba a demostrar que te quería, la única que te veía guapo o guapa o la única que te hacía feliz, créeme que hay millones y millones de personas que se enamorarían de ti, tanto de tus virtudes como de tus defectos. Nunca te sientas inferior. Estás en este mundo para hacer algo muy grande. Y si no te cuidas tanto físicamente como psicológicamente, va a llegar un momento en el que tus emociones te van a controlar a ti y no tú a tus emociones. Creo que cuando te enamoras de alguien, esa persona empieza a ser un complemento en tu vida y las relaciones siempre deben sumarte. Nunca deben restar nada a tu vida. En el momento en el que tu relación empieza a restarte cosas buenas de tu vida y empieza a aislarte de tu mundo, si quieres un consejo, replantéatelo, date unos días para hablar contigo mismo, piensa si es lo que quieres para un futuro y si no es feliz, cambia de vida. Tienes todas las oportunidades posibles para ser feliz. Por último, os quiero decir que nunca hagáis comparaciones con otras relaciones. Aunque vosotros penséis que tenéis un prototipo de chico o de chica, esto no es así. Cuando te enamoras de alguien, no sé por qué, pero te enamoras de un conjunto, de una personalidad con un físico que normalmente suele ser muy diferente a otras personas con las que en un futuro puedas estar. Nunca una relación va a ser igual a otra y si es igual, plantéate por qué dejaste al anterior y si la futura va a funcionar realmente. Si tu caso es que estás enamorado o enamorada y feliz, cuídalo. Creo que el amor es el mejor sentimiento que te llena día a día. Ya puedes tener una situación muy difícil en tu vida que cuando te sientes amado, creo que se te ilumina la vida. Y para los que no, para los que estéis pasando un momento difícil, la vida creo que es una lucha constante, que sois unos valientes por haber tomado la decisión empezar de cero solos. No penséis que sois unos cobardes porque creo que el cobarde es aquel que continúa una relación que no le hace feliz. Desde aquí os mando muchísima fuerza. Pensaba, sinceramente, que no iba a salir nunca del abismo en el que yo sola me había metido. Pero, ¿cómo no? Me voy en muy pocos días a Estados Unidos a cumplir mi sueño y seguramente esto no lo hubiese podido hacer si continuase con mi anterior pareja. Muchas las cosas que están por venir son muchísimas cosas las que os van a hacer muy feliz en un futuro. Así que, adelante. Os mando muchísimos besos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua!